Música Todo lo que rodea la transformación digital es uno de los pilares más importantes de todo lo que está habiendo ahora en el retail Fundamentalmente se está hablando de transformación digital y de todo lo que rodea a la omnicanalidad la importancia que está adquiriendo en el sector retail Es muy importante que fomentemos el intercambio y que mezclemos, por un lado, la experiencia de los expertos en marketing con la juventud y la inocencia de los que realmente son expertos en la digitalización del contenido Ser colaborador especial del Retail Digital Transformation Congress de InfoRetail y de MSMK para Vodafone es una parte esencial Nosotros estamos totalmente vinculados con la transformación del tejido empresarial español Queremos ser el socio estratégico tanto en la transformación digital como en todo lo que va a venir después de esto Decidimos participar en primer lugar porque creemos en la información que se transmite creemos en los ponentes creemos en la escuela nos permite a nosotros seguir aprendiendo y seguir reciclándonos y alineando nuestros productos con las necesidades de los clientes Estos eventos yo creo que son muy interesantes hay unos ponentes espectaculares la verdad es que todos los días aprendes cosas nuevas porque esto cambia muy rápido y desde luego tienes que estar presente en ellos La tecnología y el e-commerce tienen que estar unidos tienen que estar dando servicio al consumidor MSMK es el que más apuesta está haciendo como escuela de negocios en favorecer al mundo retail como tal Este tipo de eventos que nos permite compartir experiencias con gente que está sufriendo las mismas necesidades que nosotros nos va a permitir aprender nos va a permitir entender mucho mejor cuáles son esas necesidades y por lo tanto nos va a permitir crecer y adaptarnos mucho mejor Un evento así es esencial para alejarnos un poco del día a día y ser capaces de analizar las tendencias cómo hemos llegado hasta aquí en qué punto estamos y cómo todos juntos debemos afrontar el futuro y la transformación digital Todas las ponencias que hemos visto las novedades nos tiene que dar a pensar cómo nos vamos a adaptar pero no dentro de tres o cuatro años el día Un evento como Retail y Digital Transformation Congress nos ayuda a afrontar nuestros nuevos retos del e-commerce y para CEU sinceramente pues es una cita que no queríamos dejar pasar El evento relacionado con el entorno digital transformación digital con cómo está cambiando el entorno retail es fundamental creemos que es un punto de inicio y que va a tener una continuidad importante y significativa también atendiendo a la estructura y el tejido empresarial de nuestro país y la propósito de un sector y la integridad vamos a ver qué nos vemos ¡Nos vemos en el viernes! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.